Este relato está escrito y adaptado por mi amigo Mundo Lejano. En la descripción te dejo su canal de YouTube para que puedas disfrutar de más historias como esta. Sin más, comenzamos. Venganza con brujería. Esta historia comienza en marzo del 2008. Yo apenas tenía 7 años de edad, pero soy consciente de todo lo que ocurrió. En aquel entonces vivíamos en una sola casa junto a los cuatro hermanos de mi mamá y mis abuelos. La casa era bastante grande con un enorme patio en el centro. Era la obra maestra de mi abuelo, pues se esforzó mucho para construirla. Hasta esos días éramos una familia feliz que les gustaba celebrar los fines de semana, pues las parrilladas y las polladas acompañadas de licor eran una tradición los sábados por la tarde. Muchos conocidos llegaban los sábados para poder distraerse, después de una semana agotadora de trabajo. Pero fue el último sábado de marzo que todo cambió. El hermano menor de mi mamá llamado José fue sorprendido teniendo un romance con la esposa de uno de los invitados de la fiesta. Para mala suerte, fue el mismo esposo quien los descubrió. Hubo una gran pelea entre mi tío y aquel hombre, pero toda la familia sin saber el porqué de la pelea salieron a favor de mi tío. Lograron sacar a empujones el señor de la casa. El hombre, ebrio, gritaba muchas amenazas. Entre estas, decía que nos iba a ver morir como moscas a cada uno de nosotros. Al día siguiente, toda la familia ya enterados de cuál había sido el problema, le dieron un sermón al hermano de mi mamá. Le dijeron que él es joven y que debía de buscarse una mujer soltera igual que él. El abuelo, quien era una persona muy respetada en el pueblo, ya que trataba de ser muy justo y humilde con todos, le dijo que debía ir a pedir disculpas por lo que había hecho. Pero mi tío dijo que no podía hacerlo. En un arranque de cólera, el abuelo le tomó el brazo y lo llevó hasta la casa de aquel hombre. Pero este le dijo que no necesitaba sus disculpas y les respondió con muchas amenazas. Pasaron los días y el problema parecía que había terminado. El señor se había separado de su esposa y se había mudado a vivir a otra ciudad, por lo que la familia se quedó tranquila, ya que pensábamos que tal vez podría agredirnos con una pistola o un cuchillo. Es por eso que no estábamos tranquilos. Mi abuela, quien era muy supersticiosa, viajó hasta otro pueblo para hacer ver la suerte de nuestra familia, en especial la del tío José. Aquella curandera o bruja, como la llamamos muchos, le dijo que en nuestra casa había un entierro con las prendas y pelos de toda la familia. Era una brujería para acabar uno a uno con todos los integrantes. Mi abuela le preguntó quién lo había puesto, pero la bruja le dijo que tenía que pagarle dos mil dólares y ella le diría quién es y también limpiaría nuestra casa de aquella brujería. La abuela volvió a nuestra casa muy desesperada pidiendo que recolectáramos dos mil dólares para sacar aquel entierro de nuestra casa. Pero todos le dijeron que no era verdad eso de la brujería, que aquella señora solamente quería sacarnos dinero. Pero después llegaron las desgracias. Ya había transcurrido un año, pero seguíamos todo normal en nuestras vidas. Hasta me atrevería a decir que ese problema y de la supuesta brujería ya la habíamos olvidado. Una mañana despertamos todos con una mala noticia, pues el autobús donde la hermana mayor de mi mamá estaba viajando de regreso al pueblo había volcado al abismo. A pesar de que había muchos pasajeros en aquel autobús, misteriosamente, solo mi tía había fallecido. Esto fue muy doloroso para toda la familia, sobre todo para mi tío José, pues era la hermana que él más quería. La familia quedó tremendamente afectada. Estábamos acostumbrados a vivir todos juntos, pero ahora, al fallecer mi tía, nada volvería a ser igual. Las risas y las celebraciones de los fines de semana se apagaron. El silencio reinaba en los desayunos y las lágrimas de dolor abundaban en cada uno de nosotros. Pasaron los días y todo era muy diferente. La felicidad se había escapado de nuestro hogar y de nuestros corazones. Por lo contrario, la tristeza se había apoderado de nosotros. Tanto que las personas comenzaron a murmurar que algo estábamos pagando. Parecía que la muerte de mi tía nos hubiera traído la tristeza para siempre. Después de seis meses que la tía falleció, el abuelo enfermó gravemente. Lo llevamos a otras ciudades, pero ningún hospital podía dar con su enfermedad, por lo que lo volvieron al pueblo. Se recuperó y estuvo bien por un tiempo, pero nuevamente volvió a enfermar. Decía que le dolía su cabeza como si alguien le estuviera plantando un clavo. Se nublaban sus ojos y se paralizaba todo su cuerpo. Siempre que le volvía esa enfermedad era muy triste para nosotros, ya que solo podíamos ver impotentes sin saber qué hacer para ayudarlo. Hasta que el abuelo ya no pudo soportar más su enfermedad y falleció mientras desayunábamos. Y es aquí donde viene lo raro. Una noche antes de que falleciera, mientras dormía, hablaba de que una mujer con uñas enormes y con muchos anillos estaba cavando un agujero en medio del patio de nuestra casa. Decía que la mujer, al terminar de cavar, colocaba algo en el agujero. Luego se transformaba en un cuervo y se iba volando. Todo esto nos contó la abuela luego de la muerte de mi abuelo. Mi madre dijo que tal vez es verdad todo eso de la brujería. Que tal vez nos la habían hecho para sufrir perdiendo a nuestros seres queridos. Pero el resto de los tíos se pusieron muy escépticos y hasta se alteraron diciendo que solo hablaba tonterías. Que eso no tenía sentido. Pero la abuela nos recordó lo que había dicho aquella bruja hace mucho tiempo atrás. Y hubo un enorme silencio en el comedor. Nadie se atrevió a hablar más del tema. Pasaron seis meses de la muerte del abuelo y un año de la muerte de mi tía. Una señora llamada Josefina llegó a la casa. Era de esas personas que andaba de pueblo en pueblo ganándose la vida, vendiendo hierbas curativas, entre otras cosas para la salud. Esta mujer entabló una fuerte relación con la abuela, pues me atrevo a decir que eran de la misma edad. La señora Josefina dijo que se quedaría en el pueblo por una semana. La abuela no dudó en ofrecerle hospedaje en nuestra casa hasta el día en que siguiera su viaje. En una de esas conversaciones largas que tenían, mi abuela le contó todo lo que nos estaba pasando. La señora Josefina dijo que sabía ver la suerte tocando la palma de la mano de una persona. Mi abuela le pidió que viera nuestra suerte y le ofreció pagarle, pero la señora dijo que lo haría gratis. Sacó unas cremas de muchos colores y se frotó las manos mientras decía unas palabras en un idioma que desconozco. Luego le pidió la mano a mi abuela mientras cerraba sus ojos, diciendo muchas oraciones en una lengua rara. Después de un buen rato, dijo que en nuestra casa muy pronto habría otra desgracia. Que alguien nos había hecho una brujería para que toda la familia vaya muriendo uno por uno. Ese alguien había hecho un trabajo muy bueno, ya que hizo que las muertes parecieran naturales. También dijo que eso era una venganza para un solo integrante de la familia. Ese integrante es el único que no va a morir. La venganza es que sufra mientras va perdiendo a toda su familia hasta quedarse solo. En ese momento, toda la familia se quedó sin decir una sola palabra del susto. Mi madre respondió diciendo que no somos una familia que vaya buscando problemas a todo el mundo. Y mi abuela dijo que tal vez sea por el problema de hace mucho tiempo que tuvo José. Todos recordamos que aquel hombre muchas veces nos amenazó de muerte, pero siempre tuvimos miedo que nos pudiera asesinar con armas de fuego o cuchillos. Nunca imaginamos que podría utilizar la magia negra o brujería para vengarse de nosotros. Mi tío José se puso muy escéptico ante todo esto. Dijo que nada tenía sentido, que la brujería no existía. Salió corriendo de la casa sin decir más palabras, pues era natural que se pusiera así. No era escepticismo lo que sentía, sino el sentimiento de culpa de que todo lo que estaba pasando era por él. Mi abuela preguntó a la señora Josefina si podía ayudarnos a deshacerse de toda esa brujería, a lo que ella respondió que no, pero que sí conocía a alguien que podía ayudarnos, pero que nos costaría muy caro. ¿Qué tal si gastamos mucho dinero? Y no es verdad todo eso, dijo la hermana de mi madre, a lo que todos le dieron la razón. La señora Josefina mientras se levantaba para irse a su habitación, dijo, es la decisión de cada uno, creer o no creer. Pero yo les aseguro que la brujería existe. Ustedes están envueltos en esta maldad. Deben apresurarse en buscar ayuda, porque he visto que se viene otra desgracia en esta casa. No les puedo decir cuándo será, pero sí les puedo decir y afirmar que esta no será la última. Les dejo el número de la bruja sobre la mesa. Y luego se fue. El hermano menor de mi madre, hace unos 15 días atrás, había viajado hasta la capital de nuestro país. Dijo que se alejaría un tiempo para tratar de olvidar todo lo que pasó. Ya no podía soportar el sufrimiento. Cada vez que entraba a la casa, era un infierno. Es por eso que se iría por un tiempo para tratar de superar todo el problema. Al día siguiente que la señora Josefina se fuera de la casa, recibimos la noticia que el tío había fallecido mientras se dirigía al empleo que había conseguido. Un ladrón intentó robarle sus pretenencias, y al rehusarse, éste le disparó en la cabeza quitándole la vida al instante. Mi abuela, llena de dolor, comenzó a reclamar a todos, diciendo que no era normal todo lo que nos pasaba. Cada seis meses moría alguien de la familia. Así que el tío José pidió que alguien le acompañara para viajar hasta el pueblo donde vivía la bruja que nos había recomendado la señora Josefina. Lleno de ira, dijo que limpiaría la casa de esa brujería, y que haría pagar muy caro a quien nos estaba haciendo todo esto. Mi tío José con mi madre viajaron hasta el pueblo donde vivía aquella bruja. Un día antes de viajar, la llamaron por teléfono para sacar una cita, ya que según la señora Josefina, muchas personas acudían a la casa de aquella bruja, y a veces era difícil lograr verla. Es por eso que para poder verla, era necesario sacar cita. En la llamada, contestó su asistente, quien les dijo la hora y les dio la dirección exacta de la casa. Cuando mi tío y mi madre llegaron, no pudieron dar con la dirección de la casa, ya que estos pequeños pueblos, casi rurales, no hay taxis, ni mucho menos policías a quien preguntar. Es por eso que no les quedó de otra más que tocar las puertas de las casas para preguntar, y aún así, fue muy difícil localizarla. Cuando por fin pudieron encontrar a alguien que les podía guiar a la casa, los hizo caminar cerca de 15 minutos afuera del pueblo. Entraron por un bosque que se notaba algo tétrico. A lo lejos, pudieron observar a mucha gente sentados en rocas, otros en troncos de árboles y hasta en el suelo. Se fueron acercando poco a poco, pues la cita era para las 6 de la tarde, y aún faltaban como 6 horas. Cuando llegaron hasta donde estaba la gente, pudieron notar en el ambiente mucho más dolor, sufrimiento, tristeza y agonía. Parecía como si se tratara de un cementerio. Allí estaba una enorme casa muy bonita, pero solitaria en medio del bosque, ya que el pueblo quedaba a 15 minutos de ahí. Al fin se llegaron las 6 de la tarde, y les tocaba a mi tío y mi mamá. Cuando pasaron, les recibió un joven muy amable. Este los llevó hasta el fondo de la casa. Ahí había un cuarto donde la bruja estaba sentada en un sillón cubierto de pieles de animales muy raros. La habitación era completamente oscura sin nada de ventanas. Solo se iluminaba con velas la parte donde estaba la bruja. También se podía apreciar muchas calaveras de personas y de varios animales. Mi tío y mi mamá entraron algo temerosos, pero la bruja les habló antes de que ellos preguntaran algo. Siéntense. No teman nada, les dijo la bruja. Yo sé por qué están aquí. Alguien les hizo esta maldad. La muerte de tu hermana no fue un simple accidente. La muerte de tu padre tampoco fue una enfermedad natural. Mucho peor la reciente muerte de tu hermano. Mi tío José y mi mamá se quedaron paralizados por lo que habían escuchado, pues ellos apenas estaban entrando y aún no decían cuál era el motivo de su visita. Y aquella bruja ya lo sabía. Pero a pesar de que era algo escalofriante, también era reconfortante saber que les podía ayudar y era alguien de quien se podía confiar. Y la bruja siguió hablando. Hace tiempo tuviste una pelea por una mujer con un hombre. Este hombre fue quien pagó para que les pusieran un entierro en su casa. Tú estás destinado a sufrir al ver cómo tu familia va muriendo uno por uno cada medio año. Mi tío José sin palabras le dijo que nos quitara esa horrible maldad. Lleno de rabia, también le dijo que le hiciera lo mismo al hombre que nos hizo eso. ¿Estás seguro que quieres eso? Si sigues con esto, no solamente sufrirá aquel hombre, sino que tú también. Libérate de todo este desastre. Trata de olvidar todo lo que pasó y sé feliz. La persona que les hizo esto, ya está condenado. Tarde o temprano él tendrá lo suyo. Dijo la bruja. Mi tío José aceptó y le dijo a la bruja. Saque aquel entierro de nuestra casa y acabemos con esto. La bruja hizo un ritual y les dijo exactamente dónde estaba aquel entierro. En el patio, había una planta de pino pequeño. Debajo de esta, estaba aquella brujería. En un momento estará aquí, dijo la bruja. Mi mamá y mi tío no sabían a qué se refería. Pero en ese instante, escucharon un sonido fuerte como si algo hubiera caído en la parte oscura del cuarto. La bruja se levantó y fue a recoger algo. Cuando se los mostró, era un muñeco con prendas y pelos de toda la familia. En la cabeza tenía plantados varios alfileres. Las manos y los pies estaban amarrados con unas extrañas cuerdas. La bruja hizo el trabajo que tenía que hacer y luego de pagarle, se retiraron del lugar. Al volver mi tío y mi mamá, en la casa, se sentía un ambiente de paz. A pesar de que el abuelo y algunos de sus hijos ya no estaban con nosotros, se podía respirar un aire de felicidad, pues sentíamos que de algo nos habíamos librado. En cuanto a aquel hombre que nos hizo todo esto, nunca supimos si obtuvo su castigo en vida. Relato de mundo lejano.